El Departamento de Quetzaltenango, como nacido, es del nivel de Guatemala. Hoy me complace presentarles al licenciado Marco Chicaí, delegado departamental del Instituto Nacional de Turismo, que es representante de Quetzaltenango, a la licenciada Johanna Rojas, que es representante de CAT, un grupo de personas que están colaborando también con nosotros para el trayecto y el proyecto que se tiene bien planificado desde hace tiempo. Bueno, es importante comentarles de que nos hemos preparado. Hoy en el espacio donde nos encontramos, pues es un espacio bastante especial, retomando los colores que realmente son los que sobresalen en esta época, y cómo no decirlos en este día tan especial. La información que hoy les traemos básicamente es comentarles, informarles que a partir del primero de noviembre, a partir de las siete de la noche, los hermanos salcajenses, los que están dentro del municipio, los que están fuera del municipio, están cordialmente invitados para que a partir del próximo miércoles 1 de noviembre, a partir de las siete de la noche, pues nos acompañen a nuestro tradicional recorrido, a pedir nuestras candelitas, a salir con nuestras calaveritas, con los diseños de las calaveritas, que es un día muy lindo porque existe diversidad y de creatividad también para las diversas cantidades de calaveritas que se realizan para, pues, posteriormente llevárselo a nuestros seres queridos. Es importante comentarles que esta tradición, pues, conlleva en solicitar, pedir, ya sea a los pequeños, o los adolescentes, una calaverita, incluso nosotros los adultos también lo hacemos, pasar con cada una de las personas del municipio para pedir una calaverita, y en su momento, pues, llevar esta ofrenda con nuestros seres queridos en el mausoleo. De igual manera, también depositamos en donde están las calaveritas, dentro de lo que son los mausoleos, y se las entregamos a cada uno de nuestros seres que están en el más allá. En este caso, pues, lo que vamos a mejorar, fomentar, y ante todo, queremos hacer una actividad un poco más interactiva, más interactiva en el sentido de que, pues, todos los años hemos tenido un recorrido que viene a partir del Parque del Carmen, se une con el Parque del San Luis, y posteriormente, pues, nos conducimos a lo que es el Cementerio General. Este año tenemos, pues, la alegría de querer hacer un poquito más fervoroso, un poquito más, podríamos decirlo, interactivo, en el sentido de que los niños que vengan, pues, aprovechando la actividad de la candelita para las ángeles benditas, fomentar también lo que es la cultura, lo que son los personajes que son parte de nuestra cultura guatemaltecos que somos, como lo es la de Orona, como lo que es el Sombrerón, como lo que es el Cadejo, entre otros personajes. Esto va a ser algo muy importante porque no ha existido en los diversos años que hemos tenido esta actividad, y por tanto, invitamos a las personas para que vengan y realmente comparten e interactúen también con los personajes que van a estar en el recorrido que nos conduce hacia el cementerio. Van a ver varios puntos específicamente dentro de lo que es el recorrido, como lo va a ser sobre lo que es la 00K, entre la segunda y primera avenida. Vamos a tener aquí a otro personaje que será también importante que lo puedan conocer y que también puedan interactuar. De igual manera va a actuar el personaje. Todos los personajes que van a estar en esta actividad, pues, son personajes profesionales que se dedican a la actuación, que se dedican a su arte, y ante todo que hacen un trabajo como les corresponde. De igual manera, los invitamos posteriormente a que nos conduzcamos a lo que es el Cementerio General y que como este año que va a ser el primero, pues vamos a regalar globos tipo Cantoya que se van a regalar a las personas que vayan ingresando al cementerio de tal manera que a las 9 y media, 10 de la noche, empecemos a enviarlos hacia el celo como una ofrenda o como un recordatorio de los seres que los han partido. Básicamente, es esta la información que hoy queremos darle a cada uno de ustedes como medio de comunicación. Y ante todo, pues, dejaré el uso de la palabra al delegado del INGUAD, que en este caso, pues, nos llena de mucho gusto que esté acompañándonos. Licenciado, le dijo el uso de la palabra. Muchas gracias. Recibo un cordial saludo de nuestra directora general, arquitecta Nayancy Rodríguez. Nosotros, como Instituto Guatemalteco de Turismo, estamos comprometidos con promover la cultura y realmente, pues, dar a conocer a nuestros hermanos guatemaltecos y al turista internacional que es Alcajá. Hoy está celebrando, conmemorando el Día de los Santos y lo hace con una tradición que es única en Guatemala y nosotros agradecemos muchísimo a la Administración Municipal de Salcajá, recibida por el licenciado Valle y en acompañamiento y coordinación del arquitecto Gramajo para poder hacer este tipo de actividades. Nosotros estamos dispuestos y colaborando para este primero de noviembre. Invitamos a todos para que puedan venir en familia y que puedan acompañar y poder tener una experiencia realmente turística, una experiencia de un pueblo mágico que es Salcajá. Muchas gracias. Bien, pues, muchas gracias, Lika, por el apoyo que nos han brindado y, pues, dentro de la temática de las actividades que vamos a atender, pues, está el Grupo CAP, que, básicamente, precisamente, por eso vamos a dejar el uso de la palabra a la licenciada Johanna, por favor, para que pueda de la licenciación a sus metas. Muchas gracias, buenas noches a todos, gracias por brindarnos de su tiempo. Para el Cato es de suma alegría poder estar presentes hoy en este hermoso municipio que es Salcajá. Creemos firmemente que tienen un potencial turístico bastante importante y que el patrimonio tangible e intangible que poseen puede ser preservado por medio del turismo, ¿verdad? Esta tradición la hemos mapeado desde hace algún tiempo y creemos que, aunque ustedes, como salcajenses, han podido disfrutar esta tradición, todos los guatemaltecos también podemos disfrutarla en algún momento. Así que agradecemos la apertura de la Municipalidad de Salcajá, también a Linguat por el apoyo de siempre. Nosotros hoy estamos acá para poder promover este tipo de actividades y también haciendo una alianza con la productora Lluvia de Ideas, quienes estarán a cargo del montaje de las distintas leyendas que se presentarán durante el recorrido que, como bien lo dijo el arquitecto, iniciará desde unas cuadras por acá y culminará en el Cementerio General. Así que los invitamos a partir de las 7 de la noche, el 1 de noviembre y estamos comprometidos en poder seguir realizando actividades que puedan promover el turismo y que puedan fortalecer el desarrollo sostenible de este municipio. Muchas gracias. Bueno, solo para culminar, quiero comentarles, ante todo, pues, informarles que de parte del licenciado Miguel Ováez les envía un cordial saludo a cada uno de ustedes, pues, como siempre solicitándoles que visiten Salcajá, que vengan a Salcajá y, ante todo, pues, que se ve en una grata estadía de este nuevo municipio. Comentarles de que hemos estado trabajando arduamente con los delegados de Linguat y, ante todo, con la central de Linguat, donde, pues, se ha hecho mención ya que por medio de acuerdos municipales y acuerdos ministeriales, entre lo que es el Ministerio de Cultura y Deporte también, podamos nosotros de una otra manera fomentar y generar en algún momento, crear también que se instituya el 1 de noviembre como un día patrimonial a nivel nacional. Esto con la finalidad de que, como es único Salcajá en esta tradición, pues, que sea establecido como tal. Estamos trabajando en eso, esperemos de que, pues, los avances sigan a como se ha estado al día de hoy, pues, tomando en cuenta que los trabajos y la planificación va bien al día de hoy, esperemos tener una respuesta positiva. Así es de que, esa es la información que tenemos al día de hoy, presentarles algunos de los personajes que tenemos a los alrededores que estarán con nosotros el día miércoles y, pues, invitar a todas las familias porque esta es una noche familiar, es una noche donde, pues, todas las personas que desean venir están cordialmente invitados, tomando en cuenta que es un ambiente netamente familiar y, pues, ante todo, que se viven una grata estadía de Salcajá. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta de parte de los los medios que estamos para servirles. ¿Tal vez, a ver, cuál es el recorrido? ¿Cómo no? ¿Dónde inicia, dónde pasa y dónde? Sí, el recorrido, básicamente, como les dije, desde un inicio empieza desde la, podríamos decir, cero calle, cero avenida, donde empieza o termina el puente del lado del parque San Luis, del barrio San Luis, el antiguo puente, ya en frente a la cooperativa de Salcajá, la sede central. A partir de ahí inicia el recorrido y, pues, llega lo que es la tercera avenida y cero calle de la zona número uno. Posteriormente nos vamos en dirección hacia lo que es el viraje obligado. Y a partir de ahí, pues, ya nos encaminamos a lo que es el cementerio general. Yecto, disculpe, pero como usted bien lo sabe, esta tradición muy de cercaná, ¿cuál sería el proceso? Esa va la pregunta para el representante de Igual. ¿Cuál es el proceso para convertirlo en algo intangible de la nación? Porque es único y vale la pena, creo que todos estarían de acuerdo en ese sentido. Pero ¿cuál sería ese proceso y de qué forma van a apoyar al turismo? Porque si es bien, es local, pero atrae mucho. ¿De qué forma van a hacer acto de presencia? ¿Cómo van a atraer? ¿Qué campañas están realizando? O son los primeros pasos para un futuro. Sí, justamente, pues, iniciamos con este tipo de apoyo a estos eventos. Nosotros y la municipalidad ha hecho un esfuerzo en documentar, analizar este tipo de actividades culturales, ¿verdad? Luego de hacer el análisis, la documentación, pues, ya la municipalidad lo va a declarar como patrimonio municipal a través de un acuerdo. Y, pues, ya con eso inicia el proceso ante el Ministerio de Cultura y Deportes para seguir documentando y seguir promoviendo que, pues, esta actividad es patrimonio intangible de la nación y poder registrarla como tal. ¿Esa es la única proyección que usted tiene? Para declararlo, sí. ¿Y ahora para apoyo del turismo a nivel para que vengan acá? Nosotros lo estamos promocionando a nivel nacional e internacional. Lo que buscamos es de que, pues, las personas que viajen al destino de Quetzaltenango, pues, puedan llevarse una muy buena experiencia turística, que esto año con año pueda ser visitado por otros turistas que al final logren ver. ...celebra el Día de los Santos en un pueblo pintoreso como lo es Alcajano. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Este tipo de actividad en Guatla se puede a nivel nacional o solo a nivel turístico? Lo promovemos en destinos o en municipios claves, ¿verdad? Estamos apoyando en Zumpango, el Festival del Barrilete, estamos apoyando hoy Salcajá y estamos apoyando, digamos, otra actividad en Quetzaltenango, siempre y cuando las autoridades locales, las comunidades y anfitriones turísticos estén comprometidos en seguir fomentando y promoviendo la cultura y a nosotros nos favorece muchísimo porque el visitante, pues, sale a conocer los municipios, gasta en los municipios como hospedaje, alimentación, pues, eso hace que nuestra economía esté bastante dinámica.